¡Suscríbete al canal! Chicas, quiero darle las gracias y la bienvenida a todas las personas que se incorporaron al canal Porque ya somos 9000 chicos, 9000 personas, ¡qué increíble! O sea, de verdad estoy súper contento, la verdad Estoy muy agradecido con ustedes por todo el apoyo que me han dado muchachos Porque ustedes bien saben que hay días que yo no puedo grabar videos Hay días que estoy un poquito ocupado, no puedo traer contenido al canal Pero sin embargo ustedes están ahí apoyando, apoyando, apoyando En Instagram, palabras de pollo, yux, dale, vamos viejo Y de verdad chicos que eso me motiva Básicamente ustedes son el combustible de este proyecto Así de simple Ustedes son el combustible de este proyecto, son el combustible de que todo funcione Así que gracias Este lindo proyecto es para ustedes Es por y para ustedes chicos Así que muchas, muchas gracias por el apoyo Ya son más de 9000, vamos camino a los 10.000 Una locura Estoy muy contento Y bueno, es por ello que ahora les traigo este team building Este team building fue Me causó algo muy especial chicos Quiero ser honesto con ustedes Ya saben que no me gusta ocultarles nada Una vez que yo publiqué el primer, la parte 1 del team building Presente los Poké, los Zed y todo Algunos de ustedes me hicieron la mención de Rilaboom Me dijeron, yux, llevar a Rilaboom va en contra de la política de tu canal Llevar a Rilaboom va a ser algo que no tiene nada que ver con lo que tú haces usualmente Pero chicos quiero comentarles de que obviamente igual quiero darme la oportunidad De poder probar todos los Pokémon en el canal O sea, todas las variantes Y siento que es una buena oportunidad para que vean como yo buildiría un Rilaboom Porque si yo no traigo Pokémon, uno que otro Pokémon meta de repente en los equipos A veces pasa, pasó con el Big Six, traje Pokémon meta en aquel entonces Ahora pasa con este equipo, traigo a Rilaboom Un Pokémon que no había traído antes Igual es bueno que conozcan como yo O sea, cuál es la variante que le voy a dar a Rilaboom Cómo lo jugaría yo Porque después básicamente algunos de ustedes igual me preguntan Yux, ¿cómo jugarías a este Pokémon? Metagame Y como hay un video acá ya listo O sea, va a haber un video ya en mi canal Es mejor que lo vean ahí No sé si me entienden Así que siento que démosle una oportunidad a estos Pokémon A este equipo Después volveremos a hacer esos equipos especiales Equipos completamente raros Pero probemos este equipo La verdad es que yo lo he probado mucho Como les dije, incluso estuve indeciso entre colocar a Rilaboom y a Corbinite Por el tema de la core de arena Que la veo a veces Y obviamente mucho mejor Corbinite para pararse a esa core Pero voy a jugar con Rilaboom porque quiero probarlo Y así que finalmente este va a ser el equipo El parachutes Pero a lo que vinimos hoy chicos Después de esta introducción Vamos a... Les voy a enseñar cómo hago yo la repartición de EVs Y aquí quiero detenerme un punto chicos Esta repartición de EVs no se enfoquen tanto en estos Pokés Enfóquense más en cómo se hace la repartición de EVs chicos Cómo yo hago la repartición de EVs Porque siento que les voy a dar algunos tips Que son súper, pero súper valiosos la verdad Muy valiosos Así que pongan atención chicos Pongan atención en cómo yo lo hago, ¿ya? Punto número 1 Vamos a partir por el Capitán Drakaiji Con su ítem Life Orb Ya les dije cuáles son los sets Slash Bomb, Dracometor, Protect Y Thunderbolt Ojo, pero acá está con Icy Wind Porque también lo estuve testeando, debo ser honesto Estuve testeando a... A Drakaiji con Icy Wind La verdad es que ese set El último slot de acá chicos Los dejo a criterio de ustedes Puede ser Icy Wind o Thunderbolt Porque en verdad Este Pokémon pega tan fuerte Pero tan fuerte Que básicamente este ataque lo van a ocupar Tarde, man y nunca O sea, de verdad Muy poquito Así que lo pueden jugar con Thunderbolt Para que tengan la cobertura Yo creo que lo voy a llevar al canal con Thunderbolt Porque ya se los presenté así Pero si es que alguien lo quiere jugar con Icy Wind O con Hydro Pump Por ahí leí alguno Aunque no se los recomiendo Porque llevamos a Gastrito Pero por ahí leí algunas recomendaciones O sea, algunos consejos de ustedes Que sean Yo que llévalo con Hydro Pump Hidrobomba Y la verdad es que porque llevo a Gastro no Así que voy a llevarlo con Thunderbolt O Icy Wind es su defecto Ya ¿Cómo vamos a llevar este Pokémon? Lo primero que hice Y lo primero que hago siempre Digo ya Voy a ir a revisar el metajuego Vamos al tiro A ver el metagame Y digo Se está jugando Rillabum Toy Gisins Ya, los clásicos Chicos, quiero decirle que este Pokémon Es tan fuerte Pero tan fuerte Que le puede dar One Hit K.U. A todos los que están acá Sí, a todos Sé que están viendo Poligón 2 A todos Amigos, a todos Le puede dar One Hit K.U. A cualquiera de estos Pokés Pero lo que hice primero con Dragalgie Y es muy importante que ustedes hagan esto con sus Pokés Vean el Speed Check ¿Qué quiere decir esto? Tienen que revisar cuál es la velocidad de su Pokémon Y a qué Pokémon ustedes quieren pasar Ok Entonces yo vine acá y dije A ver, ¿paso Rillabum? Jamás Paso a Toy Gisins Jamás Paso a Incy Tendría que dar una inversión tremenda Sin nada, nada, nada Y me di cuenta que no paso a nadie Con este Pokémon Porque tiene 44 Y en este caso estadística base de Speed Y dije No paso a nadie Pero me encontré con alguien Que me llamó la atención Dije Ojo Que con Marwagdalola Ando por ahí compadre Ando por ahí Ando 44, 45 Voy a revisar cómo se está jugando Marwagdalola Para ver si es que lo paso O sea, si es que vale la pena hacer una inversión en Speed Y me di cuenta De que Eh Hay muchos Marwagdalola Al 34% Que lo juegan Minispeed Que en ese caso Si yo Hiciera O sea, si jugara Dragalji Eh No Minispeed Sino que normal Así, o sea 31 y ves acá 31 normal Pasaría Al 34% De los Eh Marwag Pero después me di cuenta De que hay algunos Marwag Que se juegan con velocidad Chicos, miren 188 Un nada más normal Que no Básicamente debe ser 31 Que obviamente me pasaría El de 92 Y me di cuenta Chuta Se está jugando Minispeed Y también se está jugando con Speed Entonces me ponen un limbo Que no sé Si lo voy a pasar Claramente Este que está acá arriba Es porque yo he visto a Marwag En equipos de Espacio raro En equipos de Rain Y espacio raro En equipos de Hard Espacio raro Hard Trick Room Así que dije ya Saben qué chicos No me voy a enrollar más Y voy a hacer a mi Dragalji Minispeed ¿Por qué? Porque al hacerlo Minispeed Yo me aseguro automáticamente Automáticamente De que voy a pasar A todos Los Marwag De Alola En Trick Room A todos No hay problema con eso Y además Me voy a asegurar De que nunca los voy a pasar Cuando los vea en velocidad normal Porque voy a jugar con certeza ¿Me entienden? Voy a jugar con certeza Que no los voy a pasar Porque soy Minispeed Y así voy a preparar a Dragalji Para equipos que me seteen Trick Room Si algún equipo me setea Trick Room Yo voy a estar preparado con mi Dragalji Porque va a ser Minispeed Trick Room Punto número 1 Fue lo primero que decidí Y lo segundo Es que es obvio que Dragalji Tiene que ser naturaleza favorable Aquí en ataque especial Porque este Pokémon Acompañado de Helping Hand Y Maxi Draco Es capaz de borrar a todos Chicos A todos O sea Obviamente no va a borrar a las hadas Pero para eso tenemos veneno Pero lo que Le pegamos neutral Con Maxi Draco Chicos Está fuera O sea Helping Hand Maxi Draco Nada queda en pie No queda en pie Ni Porygon 2 Ni Dash Claps Nada chicos O sea Todo se va Todo 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 Creanme Todo se va Obviamente hay una que otra variante Que nos podemos pillar ahí Con un Dash Claps Que tenga Harto EV En defensa especial Que quede ahí En rojo Con poquitito Pero las variantes clásicas Que se están jugando De Dash Claps Que son defensiva física Y de Porygon Que son defensivo físico Chicos Eso se borran O sea Helping Hand Maxi Draco Y Chao Y aparte este Pokémon Casi siempre está más uno De ataque especial Porque Siempre nos vamos a encargar De sacar al Toegis Al Clefairy Que va a estar tirando A Follow Me Lo sacamos Quedamos a más uno Y después Borramos todo Chicos Pero otra cosa importante En este Pokémon Este Pokémon tiene un HP Que no es tan alto La verdad Es bajo Es bajo chicos Para que lo metieran Es un HP bajo Entonces yo dije A ver ¿Cuánto Bulk Le tengo que dar a este Pokémon Para que valga la pena Obviamente que lo voy a jugar Min Speed Para Triclum Tengo que sacarle provecho Al Bulk Al HP Ya que no lo voy a jugar Obviamente No lo voy a jugar Obviamente con Investment Inversión En Velocidad Entonces dije A ver ¿Cuánto le tengo que dar? Pero me acordé De una cosita chicos Que yo juego Lifeform En este Pokémon Juego Lifeform Y ustedes saben Que Lifeform Lo que hace Es que cuando tú atacas Te quita el 10% De tu vida El 10% Entonces por ejemplo Si yo lo jugara Con esta estadística De HP 170 Si ataco con él Me voy a pegar 17 ¿Ya? Si yo lo jugara Con esta estadística 172 Que sería el Full Speed Me pegaría 17 O sea Full Perdón HP Si lo juego Con 171 Me pego 17 Siempre me estoy pegando 17 Porque se redondea hacia abajo Entonces dije Ah compadre Voy a jugarlo Con 169 ¿Por qué? Porque cuando yo ataque Con Dragalji Me voy a pegar 16 Entonces básicamente Esto es para minimizar El daño Con Lifeform Porque básicamente Si yo lo juego Con 169 168 En todo me voy a pegar 16 Hasta 160 Me voy a pegar 16 Pero si lo juego Con 169 Voy a estar jugando Con la máxima cantidad De HP posible Y pegándome El menos daño posible Con Lifeform ¿Me entienden? Entonces es muy importante Que cuando ustedes jueguen Con algún Pokémon Usuario de Lifeform Si tienen la posibilidad De dejarlo con Terminaciones 9 Háganlo Porque es súper bueno Básicamente Es el mínimo daño posible Y el máximo HP posible Lo encuentro espectacular ¿Ya? Tengo el HP Para mi Dragalji Min Speed compadre Con naturaleza favorable En ataque especial Y con un HP De 228 Que alcanzamos Los 269 Para irnos pegando 16 PS solamente Lo que quiere decir Que cuando ataquemos Con él en Dynamax El primer golpe O inclusive no Dynamax Vamos a quedar con el 91% De vida 91 Y no 90 Aguantamos Podemos pegar 11 golpes Si es que no nos pegaran nunca Pero sabemos que nunca Siempre nos van a pegar Pero igual Ese cálculo nunca está de más Siempre hay que minimizar El daño chicos ¿Ya? Le vamos a dar En defensa física 28 puntitos chicos 28 maravillosos puntitos Para alcanzar la estadística De defensa física De 114 Que no es menor Hacer esos Pequeños puntos Ahí en defensa física Porque tenemos Una defensa de 90 Y Se estarán imaginando chicos Que vamos a reventar El metajuego Reventemos el metajuego Máximo ataque especial compadre Para reventar todo el metajuego Ya saben Helping Hand compadre Maxi Draco Maxi Draco a más uno Slash Bomb a más uno Viejo Este Pokémon va a borrar Todo el metajuego Confíen en mí Chicos Confíen en mí Va a borrar todo 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 Ya Tenemos a nuestro Dragalgy A nuestro Moses Te quiero Moses Porque me has dado Una cantidad de victorias Es que Alucinante O sea No De verdad no tengo palabras Pero este es el óptimo El óptimo Moses Chicos He explicado Por qué tiene que tener Esas características Por qué tiene este set Adaptabilidad Es una habilidad Fantástica Que hace que Slash Bomb Y Draco Meteor Peguen el doble Chicos Porque tienen esta Así que Un monstruo La verdad Dragalgy No vas a pasar a nadie En velocidad Pero si te setean Trick Room Vas a pasar a todo el metajuego Tenlo claro Si es que Algunos de estos Te setean Trick Room Los vas a pasar a todos Bueno Among Us no aplica Porque Among Us es tan lento Que Los vamos a pasar Aunque seamos Min Speed Y aunque tengamos Inversión en Speed Da lo mismo Lo vamos a pasar igual Y Maxi Draco Hepping Hand Among Us Chao compadre Si te he visto No me acuerdo Así que Buenas noches No voy a todos los dos Porque lo hacemos pedazos La verdad chicos La verdad Es muy bueno este Pokémon Y Y la verdad es que Su única debilidad real Que yo le veo Podría ser Escadril Eventualmente Obviamente con un golpe Tierra fuerte Psychic Spam No es rival Para este Pokémon Porque tenemos a Rillabum Chicos Esa es la otra razón Por la que quiero llevar a Rillabum Porque cuando colocamos El campo de hierba Y hacemos D-Max a Dragalgy Con esta 123 De Special Def Que tiene No nos hacen nada Es que de verdad Nos quita muy poquito A la cazama Ahí Nos tira un golpecito Es como Oh me tocaron Chicos de verdad Es muy poco el daño Que nos hacen Pasemos al siguiente Pokémon Que es Mi querido Titar Y aquí ustedes se preguntarán Pero Jux ¿Has hecho cuántos Titar Para el canal? ¿Por qué no agarras tu Titar clásico Y lo traes acá? No chicos Porque el metagame cambia El metagame cambia Muchachos Y como el metagame cambia Ustedes tienen que cambiar También adaptarse Pero aquí sí que ya Hay Speed Checks Que sí quiero pasar Con Titar Y uno de ellos chicos Uno de esos Speed Checks Es este compadre Que está acá ¿Por qué? Porque Incy Neroar Se está jugando Con Eves En velocidad ¿Y qué quiere decir esto? Que un Pokémon Base 60 con Eves En velocidad Obviamente nos va a complicar Si nosotros tenemos Base 61 Si no le damos velocidad A Titar Incy nos va a tirar El Parting Shot Aparte de habernos Intimidado antes Y nos va a dejar A menos 2 Y con nuestro D-Max Ahí Mirando Matando mosca Así que eso no puede pasar Chicos eso no puede pasar Titar tiene que pasar a Incy Y vamos a revisar Al tiro los Z de Incy Vamos a revisar Al tiro los Z de Incy Aquí en Picalitix Y me estás diciendo Que se está jugando Careful 84 veces Me estás diciendo Que se está jugando Adaman 84 veces Me estás diciendo Que se está jugando Careful 12 Inpeach 28 Inpeach 4 Adaman 52 Careful 68 Can 84 Ya Chicos Se está jugando Con 84 Imagínense O sea Es un Incy rápido La verdad Es un Incy Que alcanza Buena estadística Alcanza 91 puntos La verdad Este Incy De hecho Lo voy a buscar acá En Damage Calculator Vamos al tiro Acá a buscar Al Incyneror Incyneror Vamos a buscar El Plank Set Que es un set en blanco Vamos a dar Eso es 84 Compadre Me da 91 Ya me da 91 Tengo que tener Un Títar de 92 Básicamente Y tenemos 81 Así que Títar de 92 Listo Entonces Básicamente Con este Tiranitar Que estamos viendo acá Vamos a Otspidear Estadísticamente A todos los Incyneror Del metajuego Fin Esa es la explicación Que hay que darle En el Eves Prep Chicos Ustedes se tienen que preocupar De Pasar Estadísticamente A todos los Incyneror No se van a Calentar la cabeza Por pasar a todos Los Incy del universo Porque eso no va a pasar Va a haber un Incy Random Que te va a tener Ciento y tantos de B En velocidad Y te va a pasar Pero chicos Pokémon BGC Pokémon BGC Se basa En estadísticas Si tú Armas un equipo Que estadísticamente Pase al metajuego Lo que va a provocar Es que en largo plazo Cuando tú empiezas A tryhardear A jugar A jugar A jugar A jugar Vas a ganar Muchas más veces De las que vas a perder Y eso es lo que nos importa A nosotros no nos importa Ganar siempre chicos Quítense eso de la cabeza No nos importa Ganar siempre A nadie le importa Ganar siempre Lo que nos importa Es ganar Estadísticamente Más de las veces Que perdemos Porque cuando jugamos Hartos duelos Vamos a terminar Aumentando nuestro elo Aumentando nuestro puntaje Básicamente eso chicos Eso Cuando ustedes crean Un equipo en Chowdon Y empiezan a jugar Por primera vez Se dan cuenta Que les van a empezar a ganar O sea van a empezar a perder Después van a empezar a ganar Con los retoques Que van a ir haciendo Y finalmente Cuando empiezan a jugar 100 duelos 200 duelos En Chowdon estoy hablando En consola no van a jugar 200 duelos En muchos días Pero en Chowdon Se van a dar cuenta Que van a empezar a ganar Mucho más Y van a empezar a subir Van a empezar a subir Lo mismo va a pasar en consola Pero en una menor escala Porque no tenemos Tanto tiempo Hablo por mi Para jugar en consola Chicos bien Se van a jugar 200 duelos en consola Nunca A ver Ya 84 Speed Perfecto Me da el 92 Paso todos los Incy Como los juegos Winners Policy Chicos les quiero ser sincero Le damos kill A todos estos Poké Excepto a Porygon 2 No le damos kill No le damos kill Con Maxipuño Quiero ser honesto Con ustedes Pero le vamos a dar kill A Rilabum le damos kill Con Maxilito Con el Winners Policy Activado Y casi siempre tenemos El Winners Policy Activado con este Pokémon Pero hay un Pokémon Que me está volviendo Con todo chicos Que está jugando Life 4 Yo lo jugué Life 4 Primero que todos Quiero que sepan Que yo lo jugué Life 4 Primero que todos Antes que se hiciera moda Pero se está jugando Este bicho Me importa pasar a Lapras En velocidad Y con los 84 Lo pasamos Pero Lapras Lapras es un caso Muy especial chicos Es un caso muy especial Lapras Tiene dos caras de la moneda O te lo juegan Mods 252 252 Extrema velocidad Te va a pasar a ti tal O te lo juegan Cero En velocidad O sea O te lo juegan Con cero O 252 O con 60 Aquí tiene algunos Speed checks Más pequeños Pero O es mega rápido O es cero velocidad Entonces como Ya ¿Qué hago con Titaraca Para poder Contrear este Pokémon? Cuando Lapras me pase En velocidad Tengo que Tengo que matarlo O sea Si yo voy a jugar Acá con un Lapras Chicos Un Lapras Blankset Vamos a un Blankset Si voy a jugar Con el Lapras 252 252 ¿Cierto? 252 252 Que me va a atacar primero Me va a setear el Aurora Bale primero O sea Me va a activar el Light Screen Porque no está Aurora Bale acá A lo mismo Me va a activar ¿O está el Aurora Bale? ¿O soy un completo idiota que no lo he visto? No creo que no Creo que está solo el Light Screen Me va a activar el Bell Aurora Porque si es 252 Me va a atacar primero que Titar Tengo que preguntarme ¿Cuántos EVs necesito con Titar? Para matar un Lapras Que sea y activado el Aurora Bale Y que sea 252 Fácil Fácil entre comillas Vamos a buscar el tiro a Tiranitar Tiranitar Default set Eh... No, este no es mi Tiranitar ¿Qué me estás diciendo? Nunca jugaría Tiranitar 252 ¿Cuántos EV necesito para matar a este bicho? En Dynamax Obviamente Porque el pequeñito lo matamos Y con Winner's Policy activado Porque eso ya sabemos que tenemos Nuestras artimañas para activar Nuestro Winner's Policy Que básicamente Es colocarle aquí Somos Adamant Otra cosa Siempre traten de colocar a su Z acá Somos Adamant Y vamos a estar a más 2 de ataque ¿Cierto? ¿Cuántos EVs necesito para que Rock Slide No Rock Slide Sino que Maxilito Lo mate? Eh... Esperate Esto está en D-Max 252 Lo matamos ¿Ve qué? ¿Kiki? ¿Lo matamos así fácilmente? No, algo está mal acá Algo está mal Algún cálculo mal hicimos acá, chicos Rock Slide Eh... De... Adamant Titar 50-50 Lapras Blancet En Dynamax ¿Está en Dynamax esto? Eh... Le damos buen hit que yo Uh... Esperate Algo no está bien acá ¿Qué está mal? Esperate ¿Qué está mal? Déjenme salirme de la duda, chicos Sí, porque se está jugando 252 252 Es que si fuera ese el caso No tiene sentido O sea, no tiene sentido darle mucho... Ah, está Hardy Ah, pero da lo mismo Porque igual se juega Modest Lapras Modest 252 252 Eh... En Dynamax Cae de Maxilito al tiro ¿En serio? De mi... De mi... Pero sin EVs Creo que algo está mal acá Algo... Algo no está bien ¿Ya más uno? ¿Cae o no? Cae Cae también Pero sin EVs O sea... Pero algo está mal, chicos Porque este Pokémon Eh... Debería ser más Vulky Lapras Algo está mal acá ¿Qué hice mal con Lapritas, compadre? ¿Qué hice mal? Ah... Claro 410 de HP En Dynamax Ahí está Ah, está El Reflect también Detalles, chicos No estaba activándole el Reflect ¿Por qué activé solo el Light Screen? Ese es el tema ¿Por qué no está configurado Aurora Veil Acá En este calculador de daño? ¿Por qué no está calculado El... El... Claro, con Reflect Ahí sí, ya Por eso me parecía raro ¿Cómo cae tan fácil? ¿Qué me estás hablando? Si me seteó el Aurora Veil Ya, ahora sí Está seteado el Aurora Veil Disculpen, chicos Perdí un minuto de video Por estar buscando el Aurora Veil Ya Cuando quieran setear el Aurora Veil Tienen que activar estos dos Porque no está el Aurora Veil Y si está el Aurora Veil Dígame, Jux Eres un ciego Necesitas lentes A ver Ya No lo mato Que era lo que quería saber No lo mato Winner's Policy activado A ver si activémosle Winner's Policy ¡No lo mato! ¿Cuántas veces tengo que darle Para matar a este bicho? Ah... Pa, 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 pa ¿Cuántas veces, cuántas veces? Ya No, todavía no lo mato Todavía no lo mato Así, chicos, tienen que ir viendo Ven una noticia arriba, Rock Slide Hasta que dé 100% el primer slot Tienen que calcularlo ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué no mueres? Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere A ver Cuidado 81.3% chance de one hit KO Ok Ya El Lapras 252 no muere ni con 252 ¿El Lapras 252? En velocidad Con Aurora Veil seteado no muere ni con 252 Ya Importante Ven, chicos Estaba haciendo un cálculo pésimo Lo estaba matando gratis Pero tiene un 81% chance de matarlo Pero no olvidemos que también Queda colocada la arena y muere Así que Técnicamente Yo aquí Este investment no lo voy a No lo voy a hacer en 252 No quiero No quiero No quiero No quiero 75 75 75, eh 75 para mi skill O sea Estadísticamente skill 75 para mi es estadísticamente skill Ojo Porque más arena Miren Si se dan cuenta Pega Miren, chicos Miren Quiero que vean ese dato que está ahí ¿Ustedes lo están viendo? Pega un 95.6 A un 112.6% Pero la arena La arenita Te va a pegar Un 6.25 de damage Y si mis cálculos no me fallan 6.25 de damage Más 95.6 Que es lo mínimo que puedes pegar Skill Pero nunca vas a pegar 95.6 Siempre vas a pegar un poquito más Vas a pegar 98% Vas a pegar 99% 100% ¿Me entiendes? Entonces Este golpe Muchachos Más arena Hace 75 Busqué el 75% Me cerré el 75% Porque si bajo este Baja 68 puntos Y ahí me molesta Me molesta Me molesta 75 me gusta Porque más arena skill Lapras está afuera Estoy ganando el Lapras rápido Y ahora pongámosle en el otro escenario Que es el Lapras lento ¿Cierto, chicos? El Lapras que tiene todo El 252 acá, compadre 252 acá Obviamente no los matamos Pero ¿Cuál es la ganada? Que no nos va a setear el El Velograpo, chicos No nos va a setear Porque vamos a Ospidearlo Y le damos la kill Garantizado Garantizado Un Lapras bulky Inclusive yo creo que un Lapras bulky A morir Así Bolt Creo que igual lo matamos Sí, lo matamos, chicos Tranquilos Entonces, básicamente A lo que quiero rebobinar Teniendo un Tiranitar Con 228 de ataque Nos cargamos a todos los Lapras Sea el rápido O sea el lento ¿Me entienden? El lento lo matamos Porque somos más rápido Y el rápido O si nos tiran Tailwind Y nos setean con uno rápido Lo matamos también, chicos Lo matamos O sea que con 228, amigos 228 Dale Titar Dale Titar Yo confío en ti 228 Con 228 matamos a todos Las variantes de Lapras Y matamos a todo el resto De Toygis Y esas cosas Eso es obvio que lo vamos a matar Pero quería hacer el cálculo para Lapras Entonces tenemos el Speed Check De Tiran De Incineror Y todos los bases 60, en verdad Incluyendo Lapras Incluyendo Lapras Y también tenemos El daño para matar a Lapras Con nuestro Adamant ¿Verdad? ¿Cierto, chicos? Adamant Chicos, por si acaso El Team Building Esto yo se lo estoy mostrando así A la rápida Pero esto tarda días Es que tarda días en hacer Chicos, no saben cuántos días tengo en esto Horas y días Y todo el resto Tiene que ser Bulg Porque yo necesito Tiranitar Bulky, chicos O sea Un Tiranitar no Bulky Para mí no es un Tiranitar O sea De verdad Un Tiranitar que no tenga Bulg No es un Tiranitar Así que los 196 Se lo vamos a dar En HP para que Evoymente alcance Esa estadística De 200 Y en Dynamax Sea 400 Y tenemos un Super Tiranitar Que pasa todo el metajuego Que mata todo el metajuego Titar Tú no decepcionas Porque aparte tienes clima Y el clima es muy importante, chicos Jueguen clima Si no les gusta Tiranitar Coloquen a Eskadri Coloquen a Torcolito Pero jueguen clima, chicos Si no juegan clima Están muertos en este metajuego Tienen que jugar clima Se viene una guerra de climas ¿Ya? Así que Titar De vuelta al equipo Obviamente con un nuevo set Completamente 0 kilómetros Este set de Titar No lo he debutado antes Pero obviamente lo he probado En Showdown, chicos Y es una barbaridad de Titar Me encanta Me encanta Titar Te quiero Titar Ya, tenemos a Moser y Titar Y estoy ya transpirando, chicos Más 23 minutos de Team Building Ya Y aquí el polémico Rilaboom El polémico Rilaboom Que todos me dijeron Jux, ¿por qué colocaste a Rilaboom? Va, rompe la política del canal Sí, chicos Rompe la política Pero vamos a jugar a Rilaboom Rilaboom, ¿qué te traes? A ver Grassy Glide Knockoff Fake of Superpower Y a Solves Un monstruo Chicos, en el Team Building inicial Lo presenté con Drain Punch Pero Superpower lo voy a llevar Porque le da la kill a los Titar D-Max Helping Hand Superpower Chao, Titar D-Max D-Max, chicos D-Max Cuidado con eso Ya ¿Cómo voy a wildear acá a Rilaboom? Por si acaso, chicos Los afortunados que están escuchando Lo que voy a decir ahora No lo van a encontrar en ninguna parte del universo Solamente se los voy a explicar yo Porque es un secreto guardado Por todos los entrenadores Que no sé por qué no lo revelan Son pesaditos los compadres O quizás alguno ya lo reveló O quizás alguno ya lo sabe Pero yo estoy seguro que nadie lo sabe Estoy seguro que pocos lo saben Que es algo muy épico Primero que todo Para setear a Rilaboom Dije Toygis no me vas a matar Voy a ver el metagame Toygis no me vas a matar Y me fui a ver el primer set de Toygis Obviamente el estadísticamente más usado Y también de Incy Ojo Pero de Toygis Porque Toygis me cae mal Me cae bien Lo amo Pero me cae mal igual A ver Si estás jugando 50-50 con Scoblins Si estás jugando con Baviri Safety Ghoul Ya O sea 50-50 De partida Te los vas a encontrar O con Baviri O te los vas a encontrar Con Winners Policy Igual se está jugando aquí Alcanzu Calladito ahí Calladito No me engañes Se está jugando con Winners Policy ¿Cierto chicos? Se está jugando con Se está jugando con 50-50 Tanto el Chris Togge Como el Togge Ya más defensivo Bulky O como quieran llamarlo Pero yo Como soy Me gusta irme al tiro Al peor escenario Ese peor escenario El escenario terrible Que te encuentras Me voy a este Descubrí que este Es el peor Toys Que te puedes encontrar En términos ofensivos Ojo chicos En términos ofensivos Para mí este Toys En términos defensivos Cae al tiro Pero en términos ofensivos Lo encuentro Súper competitivo O sea Modest 156 O sea Miedito Miedo 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 Toys 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 Ya Perfecto Lo vamos a jugar Modest O sea Perdón No lo voy a jugar De Modest Olvídate Nunca lo jugué De Modest Pero Nos van a jugar Modest El peor escenario Con 156 Terrorífico Esto es terrorífico Chicos Modest 156 Para mí es terrorífico Es el máximo Maximum Output damage Que nos puede dar Toys El máximo daño Que nos puede hacer Entonces aquí voy a colocar A mi A mi Rillabum ¿Cierto? Con su carita Su carita de troll Mirando Al Toys Con A Salvest Ya ¿Qué pasa si nos manda Un Max Airstream? Miren chicos Si de verdad Soy muy Muy lapidario acá Max Airstream ¿Por qué estoy buscando Max Airstream si es Airslash? Airslash Max Airstream ¿Cuánto nos pegas? Nos saca del mapa Nos borra el mapa A nuestro Rillabum Nos borra el mapa Un Max Airstream Obviamente Incluso de Un Babiri Berry Nos borraría del mapa Entonces aquí digo A ver ¿Qué hago acá? ¿Qué tengo que hacer compadre? Y aquí chicos Atención Momento importante chicos Este momento es vital Dejen de hacer lo que están haciendo Si están haciendo otra cosa Y pongan atención A lo que les voy a explicar ahora Se los voy a decir una sola vez chicos Voy a gastar mi última energía Para decirles esto Yo cuando quise calcular ¿Cómo resisto este golpe? ¿Cómo aguanto este golpe? Lo primero que hago Lo primero que hago Esto Ojo Esto es la primera parte No es el bruto Olvídense del bruto Ustedes van Máximo HP Primero que todo Me mata todavía Y cuánto investment Le tengo que dar En Special Def Para aguantar ese golpe Para, 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 para Tenés que aquí Ya, calmado Calma, calma, calma Chux, relájate Relájate 76 Espera 76 Menos de eso Ya 76 Miren esto chicos Pongan atención Si yo tuviera un Rillabum 252 76 En defensa especial Aguanto El Max Airstream De un Toegis Mod 156 Que es el peor escenario Que te puedes encontrar Ya Pero Pero Me están sobrando Cuantos EVs En Disponibles para darle En ataque Lo están viendo ¿No chicos? Acá está el número Miren Lo que les queda 182 Entonces Alguien que no sabe De EV Spread Alguien que sabe Poquito Está comenzando En el mundo De EV Spread Dijera Tengo mi super En este caso Pokémon Que aguanta El Max Airstream Tranquilamente Y Le quedan 182 Para darle en ataque Pero no chicos Hay un truquito Compadre Para liberar EVs Hay un truquito Para liberar EVs Y esto Es La inversión Eficiente Entre HP Y Special Def Y defensa especial Sirve para cualquier estadística Ojo Entonces ¿Cómo funciona esto? Que si tú Empiezas a bajar Acá Tu nivel de HP Y buscas un nivel de HP Que te adecue a ti ¿Cierto? Empiezas a bajar Te mata En este momento me está matando Porque le estoy quedando HP Pero si empiezas a subirle acá Amigos Si le empiezan a subir acá En Special Def Con los EVs Que nos están quedando disponibles Que en este caso son 12 Se dan cuenta que ¡Epa! Cuidado Lo volvemos a tanquear Lo volvemos a tanquear Y miren chicos Me están quedando EVs libres ¿Brujería? ¿Esto es brujería? No, no es brujería chicos Esto es repartición de EVs Ya Mucho más pensada Tú puedes liberar EVs Si empiezas a darle Un poquito de inversión En la defensa que te importa Ojo con lo que les digo Si ustedes empiezan a dar Un poquito de inversión En la defensa que les importa Pueden liberar EVs Miren En este momento le di 92 Y me están sobrando 8 Le voy a bajar un poquito HP Y Todavía no me mata Todavía no me mata compadre Todavía no me mata Me mata Ahí me está matando Cuidado Ah 204 A ver 204 No me mata Pero miren chicos Cuantos EVs me están quedando libres Para darle en ataque Para poder bustear el ataque De mi Rilax Me está quedando 32 ¿Qué me está diciendo tu brujería? Mira compadre Le vamos a las 32 acá Chicos Les acabo de enseñar La técnica para ir liberando EVs Cuando ustedes quieran aguantar Un golpe No se enfoquen en el HP No se enfoquen en el HP chicos Enfóquense en la estadística Que ustedes quieren bustear defensiva Yo en este instante Como estoy jugando un Rilabun A Salvest La estadística que me importaba bustear Era la defensa especial chicos Y acabo de liberar Más de 32 Cuarenta y tantos EVs En ataque chicos O sea Imagínense Gracias a esta técnica Pude tener Un HP consistente De 201 Que es una maravilla 201 de la estadística final Dándole 204 Un Rilabun Que el Dynamax va a tener 402 de HP Obviamente con una Salvest Con 92 de inversión En Special Def Que me va a aguantar Obviamente a Togekis Impresionante O sea Me va a aguantar El peor Togekis Chicos Max Airstream Obviamente Omitan el Crítico Porque si nos pegan Crítico Eso ya es otra cosa Pero ojo 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 Que si nos llega a tirar Air Slash Crítico Crítico También lo aguantamos Así que no se preocupen Si lo único que nos podría matar Aquí es un Max Airstream Crítico Pero ya descubrimos Que estadísticamente Se juega 50 y 50 El Togekis Y el Togekis de Críticos Aparte tiene 50 y 50 Entonces las probabilidades De que le vuelen a su Rilabun Es de un 5% ¿Me entienden? O sea Eso no va a pasar chicos Tranquilos Pueden confiar Pueden estar tranquilos Puede haber un escenario Que se les vea favorable De tanquear con su Rilabun Lo dejamos súper ofensivo Lo dejamos con 204 de HP El Rilabun perfecto Para mí El Rilabun perfecto Y algunos dirán Oye Jux Pero los Rilabun Tienes que jugarlo con velocidad ¿Para qué voy a preocuparme De darle velocidad a este Rilabun Que es una variante de Asalves Siendo que yo sé Que no voy a pasar a otro Rilabun Porque los Rilabun Se están jugando con mucha velocidad Chicos La verdad es que se están jugando Con demasiada velocidad Demasiada Yo veo los Rilabun estándar Y se juegan Asalves Si es verdad Pero se juegan con 164 252 viejo ¿Qué estás haciendo acá? Este Rilabun lo toca ni muere O sea Lo toca un Cualquier Toikis Cualquier Poki Y muere O sea Eres Lachi Para la casa Entonces no No es lo que yo quiero Yo quiero un Rilabun de verdad Competitivo Bulky Ah y otra cosa Me sorprendió mucho chicos Yo creo que aquí ustedes Me digan cómo juegan a su Incy Ustedes Porque me sorprendió Que me he pillado puros Incy Careful ¿Qué está pasando en el mundo amigos? I was very careful compadre Miren esta cosa 244 HP Mire lo voy a anotar acá Este Me sorprendió Yo quedé Pero What? ¿Por qué se está jugando careful amigos? Se está jugando 244 HP Miren esta cosa 244 HP Se está jugando 4 ataque Se está jugando 84 en defensa O estoy mal 84 en defensa O me equivoqué De Staps Si 84 en defensa 92 De defensa especial Oye Este Este no cae con nada De 84 Esto es lo que les decía Yoshi con velocidad Está súper rápido Está rápido Y se está jugando careful Chicos Díganme Ustedes también lo están jugando careful Yo me he pillado muchos careful Que no han muerto con ataques especiales Que antes caían los Incy Perdón Y ahora aguantan todo O sea Tanquean todo Ya ¿Cómo me va? ¿Cómo le va a Rila 1 Contra El Standard Incy Sin error? A mí A mí variante de Rila 1 Enviteignio ¿Cierto? Blue Flare Sí, claro Enviteignio Este Obviamente Los otros son Parting Los otros no me matan Pero enviteignio me importa ¡Ah! Chicos Alcanzo a tanquear Al Standard Incy Careful Y ojo Que siempre los Incy Yo los intimido antes Porque siempre estoy ahí Si es que no mueren antes Con Dragalji Van a estar intimidados Menos uno Pero en el peor de los casos Si me topara Este Standard Alcanzo a aguantarle El Inviteignio Dale Rila Compadre Dale Rila Voy contigo a la cancha 204 212 Dale, dale, dale 204 200 Oh ¿Qué está haciendo Yux? 212 Y 92 Excelente Adamant Compadre Porque obviamente Quiero el máximo daño Y Grazi Glide Knockoff Fake out Super power Pum Vamos con esto Compadre Oye que buen Me gustó Esta veada de Rila Lo encuentro super bueno Me encantó Quiero ser honesto con ustedes Puede que algunos prefieren Rila Boom rápido Y digan Yux Sabes que tu Rila Boom vale Vale, calla Pero Pero A mí me gusta este Rila Boom Yo quiero jugar este Rila Boom Si ustedes me preguntan ¿Cómo juego Rila Boom? Así lo juego chicos Ahí están Ahí les expliqué Rila Boom Si a ustedes les gustan Los Rila Boom rápidos Pueden buscar Rila Boom rápidos Que estén en el Metal X Juegan su 2-5-2 2-5-2 Si quieren O 190 y cuanto Ustedes son libres de jugar Los Pokés como les gusten Pero este es mi Rila Boom Yo Lo voy a jugar así Quiero que aguante a Toei Quiero que No muera nunca Quiero que mate todo Y aparte tiene a Recovery Con Gracie Terrain ¿Cierto? Así que eso es bueno Ya Tenemos a Dragalji Tenemos a Titar Tenemos a Rila Boom Van 34 minutos de Team Building Estoy que me desmayo Chicos Para hacer la corta Con este Poké ¿Por qué tiene el Sentigulce El Lumberry? ¿Qué estás haciendo? No me vengas No me lo encuentro Lumberry Ya Este chico Estándar Se lo voy a mostrar al tiro Ni se preocupen de este ¿Por qué es estándar? ¿Por qué es estándar Jux? Porque Este Pokémon Tiene que pasar a otro Cinderace En el Speed Tide Me importa pasar a otro Cinderace Chicos Lo podría jugar Obviamente con menos velocidad Pero Este El Cinderace Tiene que jugarse rápido Chicos Tiene que jugarse rápido Tiene que jugarse 252 No te tienes que calentar mucho la cabeza Tienes que jugarlo así Tienes que jugarlo así No hay mucho que Muchas vueltas que darle Espera ¿Por qué? Había una razón por la que le había dado 4 EBS En HP Cuidado 156 ¿Por qué era que le había dado? Y tomé la decisión de dejarlos acá Pero era por una razón Jux Recuérdalo ¿Era por el impar? ¿O era porque 156 es divisible? Creo que era por el Grassi Terrain O por el Sun No me acuerdo Una de las dos chicos Pero déjenlo 4 en Def Ahora no me acuerdo Pero ese día lo estuve testeando Que en 4 en Def es mejor Que darle en HP No me acuerdo por qué Creo que tenía que ver con Sun O con Grassi Terrain Lo vamos a ver con 4 en Def En fin No me acuerdo chicos La verdad Discúlpenme Discúlpenme chicos Ya estoy un poco mareado amigos Pero Había una explicación para eso Así que Dale los 4 Díselo acá Al final es marginal chicos Pero A mí me importan esos detallitos marginales No sé por qué Ya Toegis Chicos Aquí sí que tuve un dolor de cabeza con Toegis Quiero ser honesto con ustedes chicos Sufrí ¿Por qué sufrí? Porque Volviendo a ver el metagame Cinderace volvió a estar muy arriba chicos Y qué pasa Que te manda un Maxi a cero Y te saca al Toegis Al Al Safety Bull te la saca Entonces yo estoy en una diuntiva chicos Quiero ser honesto con ustedes Me quiero sincerar No sé si jugar el Toegis Safety Bulls ahora Estoy Que vuelvo a mi Toegis A mi Toegis Baviriberry Bulky Quiero ser honesto La verdad yo tenía un set Tenía un set con Toegis Que era bastante Bulky Con Safety Bulls también Pero caes Caes con todo O sea Te topa un Toegis Un Cinderace Que no tiene nada raro O sea Todos los equipos están jugando a Cinderace Con Con Incineror Te topas A Cinderace Y te va A clavar Un Maxi A cero En tu Toegis Y te lo va a sacar de un golpe Y eso es triste En verdad Porque El Toegis que tenía antes Baviriberry Ultimate Toeg Que así lo denominé El Ultimate Toeg No caía O sea Aguantaba tranquilamente Aguantaba Durant Chicos Aguantaba Durant Entonces la verdad Quiero ser honesto con ustedes Chicos Me estoy replanteando Pese a haber testeado A Toegis Todos estos días Con 60 bullets Me estoy replanteando Volver a mi Toegis clásico Al Toegis bulky Chicos Al Toegis que me ha dado gloria Y la única diferencia Obviamente es jugarlo con Helping Hand Porque este set Si que me gustó con Helping Hand Pero estoy La verdad es que estoy Muy Pero muy 98% seguro De que voy a volver A mi Toegis bulky Que es el clásico 228 Cierto chicos 124 Y 156 Si Bolt La verdad chicos Es que Quiero ser honesto con ustedes Para mi Este Toegis Es una locura Es que Es demasiado bueno Es demasiado bueno Y resiste Obviamente a Cinderace Resiste a Dos guates de Dragapult D-Max Tranquilamente Entonces No lo sé En verdad O sea Incluso si tu haces D-Max A este monstruo Se saca al Reel A un flaquito Lo manda a acostar Porque tiene Tiene buen investment De velocidad O sea Perdón de Perdón de 156 De Special Attack Saca a Rilabum Te saca a los Urchifu No Es que es muy bueno La verdad chicos Estoy Muy tentado A volver a mi Toegis clásico Duele decirlo En verdad Duele decirlo Pero Creo que lo voy a hacer La verdad Cuando tu tienes Una vieja confiable Compadre Y te das cuenta De que Safety Wool Es super bueno Porque no te están durmiendo Ni nada Ahí esa fue la razón Por la que estaba testando El Safety Wool En Cinderace Pero después me voy a quedar Columberto chicos Vaya si vuela Es algo mejor Que Safety Wool Es algo mejor Porque obviamente Te protege contra otros Otros estados Y el Safety Wool Es más para Un Pokémon que aguante Harto en campo Harto Follow me Follow me Follow me Safety Wool Todo el rato que te esté tirando La espora Sipo Sirve Pero no sirve Si te abren Con un conejo De la suerte Y te mandan Un Maxi A cero Y hasta ahí nomás Llegó tu Safety Wool No alcanzas a jugar No alcanzas a tirar Follow me Para más Esporas Así que yo creo que voy a volver Al Toiris de Babyberry Voy con última historia Seguidamente en el transcurso Del testeo Ya en consola Nos damos cuenta De que algo nos está faltando O algo está pasando En el metajuego Y quizás no se ven tanto Cinderace Como si se ven en el alto hielo De Showdown Porque chicos Que no se le honesto con ustedes En Showdown Cinderace se ve en el alto hielo Se ve Se ve Se ve Recuerden Que todas estas estadísticas Que están acá chicos Se basan en Sobre 1600 1700 en Showdown Por ahí lo sé Que básicamente Es donde tú tienes que llegar Ese es el objetivo Tienes que llegar ahí Tienes que jugar en las grandes ligas ¿Ya? Ya Vamos a dejar a Toiris Y Gastrito Este Gastrito Obviamente Storm Drain Y todo Siempre Siempre Pero siempre Lo juego full tank Full tank Porque tiene que ser rápido Lo podemos jugar con 218 O quizás con un Si es que alguien Le gusta con menos Para que caiga en par O cosas así Lo puede jugar con menos Pero en realidad Es marginal eso chicos Es marginal Tiene que ser un tanque Un tanque Pero tiene que ser un tanque Que mate también Entonces aquí voy a hacer Un cálculo con Gastrito Con Incy Gastrodon Vamos a buscar a Gastro Vamos a darle Earth Power Que es lo que queremos Y justo tenemos al Incy Lo tenemos clavado compadre Earth Power Una cosa que tienen que tener en cuenta chicos Es que siempre Pero siempre Vamos a tener el Helping Hand Disponible O siempre Como yo juego a Slash Bomb Vamos a estar a más uno de ataque Especial Así que siempre tengan en consideración De que tienen esto activado Casi siempre Entonces yo quiero bajar De Max Quake Al Super Incy Careful Lo bajamos Hay alguna forma de bajar Uuuuh Casi lo bajamos chicos Acá Con un Bolt Casi casi lo bajamos chicos Casi lo bajamos Este es el Standard Gastron Que se me coló acá Pero da lo mismo Mira con 68 No lo matamos con Bolt Ojo Ya acá lo matamos 76 Con 76 lo matamos Y chicos Siempre vamos a estar a más uno Acuérdense Miren Si yo le quito acá al Helping Hand Y le doy Que quiero estar a más uno Más uno ¿Cierto? Más uno Porque siempre vamos a estar a más uno También lo matamos justo Y si le quitamos acá Uno más No lo matamos Lo matamos Ya 76 Me gusta chicos 76 Vamos con 76 Es una estadística decente Agradable Matamos al Al clásico Incyner Over Me gusta Y O sea Estamos pidiendo un escenario terrible O sea Incyner Over Este incinerador es brutal Imagínense que Llegase a mostrar a más uno O tenemos a Gastrito Imagínense Tenemos a Gastrito Más nuestro Togge Helping Hand Pum Chao Se va al Incy Pero Obviamente hay que tener en consideración De que también nos puede tirar el Snarl Y eso Pero es que son ya Situaciones del game Y si estamos en Trick Room Mucho mejor Si estamos en Trick Room Mucho mejor Lo quiero hacer Bulky Yo creo que le va a dar naturaleza a Bolt Esta vez Este va a ser un tanque Pero ojo Jux Que si lo va a jugar con 3 ataques ofensivos No sé si va a hacerlo tan tanque Yo creo que sí Es que en realidad A mí me funcionó el Tank No estuve jugando a Tank Y me funcionó 2-4-4 ¿Cuánto me queda el libre? De 188 188 188 La verdad es que tenemos dos alternativas Lo podemos hacer Bowl O sea Bowl 188 Acá este Pokémon Obviamente siempre va a ser para Trick Room Esto ni se discute chicos Porque Si no se te dan Trick Room Allá va nuestro gastro Así que no hay problema chicos El Zed ya lo tienen Que es Zer Power De hecho no voy a gastar tiempo en esto Saben Scald Sluge Bomb Que eso sí que me importa que lo sepan No estamos jugando con Slash Bomb Podría ser incluso el otro ataque El que El Clear Smog Pero me gusta Slash Bomb Me gusta Porque tenemos más Output Damage Para Toegis Y para Hathrin Excepto Scald Y esto mira lo termina anotando igual chicos Yo sé que soy un Un caso perdido Terminé anotándolo igual Ya 72 matamos a Lindsay De Helpingham O A más uno Y así nos garantizamos Un Super Bulky Podríamos pensar El último cálculo Antes de cerrar el team building chicos Antes de cerrar el team building Déjame revisar un poco El metagame por última vez A Reelabun En las Alves No le hacemos nada chicos La verdad Si ustedes se van a poner a pensar De colocar a Reelabun Contra Gastron Olvídense Están muertos Gracias Lai Chao Pero sí contra Toegis Podemos pelear Contra Toegis Si podemos pelear Por supuesto Si podemos pelear contra Toegis ¿Dónde está Toegito? Fault set ¿Por qué no? El blank set Ya chicos Creo que estoy ya drogado Así que mejor voy a Ir cerrando el team building A ver, a ver, a ver Blank set ¿Cómo nos va de Maxi Poison? Aunque Maxi Poison Sabes que pegamos poco Pero Slash Bomb Slash Bomb Hasta que todo el mundo quiere Ya Max Si ha sido A un Toegis Default Le pegamos harto A más uno Obviamente Le pegamos mucho daño O con Helpingham Vuelvo a lo mismo Si ustedes no quieren estar A más uno Pongan el Helpingham Es que siempre tengo el Helpingham Si el Toegis Helpingham Va a cambiar Va a cambiar mi vida Helpingham ¿Cierto? Helpingham Ya Le pegamos más de la mitad A un Toegis sin nada Pero el Toegis estándar Se está jugando ¿Cierto? Ya saben Con 156 Modesto Vamos a ponerle 228 Acá No sé yo Y un poco de speed O Bolt No sé cómo se están Si es Bolt Da lo mismo Porque la naturaleza Es la que no importa Pegamos la mitad Le pegamos la mitad a Toegis Es importante chicos Ese golpe de mitad A Toegis es importante Es 2 hit que yo 94.9% de chance De 2 hit que yo Al Toegis clásico Por así decirlo Follow me Slash Bomb Follow me Chao Listo Si me gusta Aparte nos vamos a bustear Incluso con el Slash Bomb 2 Slash Bomb lo matamos Ya 188 676 Dejemoslo ahí Queremos que sea más bulky Y Toegis ¿Cuánto nos pega de El Slash? ¿Y eso? El Slash Max Max Modesto Quiero que sea 3 hit que yo Esto me importa si que sea 3 hit que yo No te nos pega No, no, no Esto si me importa que sea 3 hit que yo ¿Y hay forma de conterear esto? ¿Hay forma de conterear esto? Si le damos un poquito de investment acá Para que sea 3 hit que yo No, está difícil No, no va a bajar O sea Claro No, está difícil Está difícil No, tendríamos que darle mucho bulk En Special Def Al Bolt O sea Tiene que ser mucha, mucha inversión Claro que tiene 91% No, no, no Olvídate, olvídate No, no, no Vale la pena Es que es muy ofensivo Y el normal El dócil Ya, el dócil sí El dócil sí Este puede ser O sea No dócil Pero el que no tiene El que no es modesto 85 Bajémoslo 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 un poquito Bajémoslo un poquito 59 68 ¿Qué cuánto nos está quedando? Está quedando 90 Muy poquito Muy poquito Muy poquito Pero te tiene 94% chance Igual es harto Tenemos que quitarle mucho Es el tema Estoy buscando el tujito Ah, pero tengo la valla Tengo la valla Tengo la agua Tengo la agua Tengo la agua Yo creo, chicos Que me las voy a jugar Por el gastro más bulky de la historia En términos de Mira, alcanzamos 123 en defensa Y 102 en el special def No, pero está súper bien Está súper bien Está súper bien Está súper bien, chicos No, estos pokés están brutales La vieja confiable Que nunca me falla Bien, bien, bien No hay mucho que decir Y gastrito Mira Puede que O sea, si es que en el transcurso del team building O sea, el testeo Llega a haber un cambio en gastrito Yo se los voy a comunicar, chicos Pero Inicialmente Los vamos a lanzar con este equipazo Así tal como está Cosas que tienen que rescatar, chicos Así se hacen los EV Spread Así hago yo los EV Spread Les enseñé trucos muy importantes, chicos Ojalá puedan verse este capítulo completo Pero les enseñé trucos muy, muy importantes, chicos Así que Eso, chicos Aquí les dejo el EV Spread Cómo hice yo el EV Spread de mis pokés Cómo hago yo los EV Spread Si es que alguna vez les interesa Que les haga una clase privada de EV Spread, chicos Bueno, ahora me por interno Pero eso, ahí, conversamos Pero Esta es la clase general Que se las voy a dejar acá en el canal Porque va a ser la única clase de EV Spread Que voy a hacer, chicos La verdad, yo creo Porque de verdad que El EV Spread Torna O sea, toma muchas horas Muchas vías Muchas horas De Dándole vueltas al tema Pero después tú te acostumbras Te acostumbras a EV Spread EV Spread Repartición de EVs Así que eso pues, chicos Espero que les haya gustado este material Yo cuando comencé En Pokémon Competitivo Quiero ser honesto con ustedes Nunca Nunca nadie me enseñó esto Nunca Nunca nadie me enseñó el truco de Oye, anda jugando aquí con defensa Y con HP Nunca nadie me enseñó nada Y como nunca nadie me enseñó nada Yo a ustedes se los enseño todo Porque siempre quiero enseñar Lo que no me enseñaron a mí Quiero dar lo que nadie me dio Así que Espero que les haya gustado el video, chicos Suscríbanse, por favor Si es que les gusta mi contenido Compártanlo con sus amigos Y estén atentos Porque ya este equipo Se va a venir en consola Me estoy consiguiendo los Pokés todavía Así que muchos se me han ofrecido Para darme los Pokés Yo no he podido contestar tantos mensajes Porque, chicos Estaba lleno Estaba lleno Pero Voy a tratar de Poner atención, obviamente A todos los mensajes Que me están ofreciendo Porque ustedes me han ofrecido los Pokés Yo, la verdad es que no podío O sea, concretar intercambios aún Pero Pero Voy a hacerlo Hoy día voy a darme el trabajo De hacerlo Así que Gracias Gracias, chicos Por el apoyo que me están dando Por el apoyo de los Pokés Así que eso pues, chicos Aquí les tengo mi trabajo Les entrego mi trabajo Así hago el Evespred Espero que les haya gustado, chicos El video Y nos vemos en más combates Ya saben De VGC 2020 Los quiero mucho, chicos Se cuidan Chau, chau 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 Chau